La ciudad cuchillera por excelencia acoge durante los próximos tres días el primer congreso internacional dedicado a este sector con la asistencia de delegaciones llegadas de Italia y de Francia. El presidente de Castilla-La Mancha ha comprometido todo su apoyo a un sector que lo está pasando mal, no sólo por la crisis económica que afecta a todos, sino por los problemas específicos de este sector que tiene que hacer frente a la fuerte competencia china. Mi presencia aquí tiene un objetivo claro, la de poner claramente de manifiesto que el presidente de Castilla-La Mancha apoya al sector de la cuchillería y a este congreso. Estamos todos juntos en el esfuerzo para superar una situación que, como aquí se ha dicho, es complicada. José María Barreda ha destacado la importancia de la universidad ante los retos de introducir innovación e investigación en un sector muy tradicional que forma parte de nuestras señas de identidad y de nuestra cultura, como también puntualizaba la alcaldesa de Albacete. Tradición, cultura, arraigo, pero también queremos para Albacete que sea una ciudad con proyección y con futuro. Y queremos en Albacete que la cuchillería, Juan Andrés, sabes que lo he dicho en muchas ocasiones, no se nos quede en el museo, en nuestro querido museo de la cuchillería. Queremos que este museo se amplíe, pero queremos que la cuchillería siga siendo un motor de economía, siga dando empleo, siga generando oportunidades. En Castilla-La Mancha hay cerca de 90 pequeñas y medianas empresas cuchilleras, la mayoría empresas familiares que exportan el 30% de la facturación. En aquello momento desempeñaban su trabajo en esta...